Esa demanda es una demanda que se entabló cuando anduvimos por ahí en campaña y que todavía Ismael era gobernador. Esa demanda es una demanda por difamación de honor que está en el tribunal. Y bueno, pues se le está dando seguimiento. Esto es un procedimiento normal. Así tiene que ser, tiene que darle seguimiento. Y pues lo estamos esperando. Yo pienso que Ismael está haciendo lo que a él le toca porque, bueno, sí lo difamó. Sí habló muchas cosas en contra de, en el entonces gobernador Ismael Hernández. Pues hay que esperar. Nada más ahí, yo creo que quien va a determinar el proceso ahí es el tema jurídico. ¿Esto cómo perjudica al partido del PRI? No nos afecta, no nos afecta porque todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo supimos todo lo que a expuro anduvo vociferando en contra de Ismael Hernández cuando Ismael era gobernador. Si ustedes recuerdan, él vociferó de varios temas y bueno, pues Ismael está en todo su derecho de haber interpuesto esa demanda. Yo creo que al partido no nos afecta. Esto ya es un proceso, ya que lo tiene que ver Ismael y a expuro, pero no nos afecta. El exmandatario Ismael, ¿cómo está manejando el asunto? Yo creo que Ismael está manejándolo en el tema legal, por la vía legal, conforme a derecho. Yo creo que se está manejando en ese sentido, conforme a derecho y es quien va a determinar. ¡Gracias! ¡Gracias!